Bueno, este cuadrito que está acá, contiene cinco de los más usados adverbios, son los cinco adverbios de frecuencia, digamos, más usados en inglés, o más comunes. Y generalmente se usan, generalmente se usan mucho con el presente simple en las oraciones, y hay una regla que dice que el adverbio de frecuencia, frequency adverb, como ven acá, adverb sería adverbio en inglés, y frequency, obviamente, frecuencia, frequency adverb, ¿por qué se le dice adverbio? Porque siempre va lo más cercano posible al verbo, califica al verbo. Siempre el adverbio es una palabra que califica de alguna manera al verbo. ¿Sí? Siempre dice algo sobre el verbo, o lo modifica de alguna manera. En este caso, tiene que ver con la frecuencia con que se realiza ese verbo, con que se realiza esa acción. Entonces, hay una regla que dice que el adverbio de frecuencia va, goes, entre, between, between es una preposición en inglés, significa, en español sería la preposición entre. El adverbio de frecuencia va entre el sujeto, subject, sujeto sería en inglés subject, entre el adverbio de frecuencia, entre el adverbio de frecuencia, entre el sujeto y el verbo, o sea, es como que corta al medio, una parte de la oración. Por ejemplo, sujeto, Monday, lunes en inglés quiere decir Monday. Always, always, adverbio de frecuencia, siempre. El lunes siempre viene, comes, el verbo come, entre otros significados que tiene, significa venir. A veces quiere decir llegar, pero en este caso quiere decir venir. Y se lo conjuga con una S. Bueno, ¿por qué te ha conjugado con una S el verbo? Porque en mandri es lunes, lunes no es ni varón ni mujer, es neutro. Entonces sería como el sujeto PIT, ¿sí? El lunes siempre viene, after, después de. El lunes siempre viene después del... Domingo, Sunday, Sunday, domingo en inglés, ¿sí? Fíjense, sujeto, lunes, Monday, verbo, comes, viene. El lunes viene. Y en el medio, el sujeto, la adverbio de frecuencia, perdón. Always, siempre. No es lo mismo decir el lunes viene, que el lunes siempre viene después del domingo. El lunes viene después del domingo. Distinto a decir el lunes siempre viene después del domingo. Le pone otra significación a la adverbio de frecuencia. Bien. Los cinco más comunes son estos que están acá. Always, usually, often, sometimes y never. Always, ya vimos lo que quería decir. Siempre. ¿Sí? Y marca una frecuencia del 100%, obviamente. Siempre. Al decir siempre, ya estamos viendo que la frecuencia es un 100%. Y tenemos como ejemplo esta oración. Tim. Abreviatura de Timothy. En inglés quiere decir Timoteo. Pero igual la podemos traducir como Tim. Tim. Siempre. Usa. Wears. Wears es llevar puesto una prenda de vestir. Entonces, también se lo puede traducir como usar. ¿Sí? El verbo es wears. Perdón. El verbo es wears. Lleva una S porque el sujeto es Tim. Que vendría a ser el. He. Entonces, como es he, el verbo tiene que llevar una S. ¿Sí? Bien. Como es el. Masculino singular. El verbo tiene que llevar una S. Tim siempre usa jeans. Pantalones de jeans. O jeans. Como se le puede decir. Se le llama la miración. Tim siempre usa. O sea que el 100% de las veces que se viste, usa jeans. Nunca usa otra cosa que no sea jeans. Bien. Luego tenemos el que marca en vez de un 100% de frecuencia, el 80% de frecuencia. Que es usually. Usualmente. 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 Marca un 80%. O sea, casi siempre. Es como decir casi siempre, pero nosotros no es muy común que en el Río de la Plata que digamos usualmente. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros decimos casi siempre o muy generalmente. En la versión de ejemplo dice, I, yo, usually, yo, usualmente, me voy, go, ¿a dónde? A la cama, bed, bed en inglés cama. Cuando digo go to bed, ir a la cama, generalmente los ingleses hablan, cuando dicen go to bed quiere decir ir a dormir directamente. Ir a la cama para dormir, no para otra cosa. Entonces, usualmente me voy a la cama o me voy a dormir. At 9.30. A las 9.30. Usualmente, pero no siempre. Quiere decir que de 10 veces, 8 veces me voy a dormir, si es ahora. Y las otras dos, capaz que me voy a dormir más tarde, más temprano. Bien. Al bebé de frecuencia, quemar con 60%. 6 de cada 10 veces. Often. A menudo. Este es otro adverbio que nosotros en el regla plata no usamos tan frecuentemente. A menudo. Podemos decir a veces, pero no es lo mismo. Es más frecuente que a veces. Generalmente, podemos traducirlo. Pero la traducción exacta de often es a menudo. El ejemplo es... Sue, Susana. Sue es la verbatura de Susan. Es como decir Sue. La verbatura de Susana para nosotros en español es Sue. Bueno. Ese Sue, que usamos nosotros como verbatura, en inglés se escribe así. Sue, often, a menudo. Sue, a menudo, ¿qué es lo que hace? Va. ¿A dónde? To the cinema. Al cine. Cinema. ¿Sí? Susana, a menudo va al cinema. Al cinema. Perdón. Al cine. Seis de diez veces. ¿Sí? A menudo. Bien. Esta mitad de camino entre los cinco a doble de frecuencia. Often. Bien. Luego tenemos sometimes. Sometimes quiere decir a veces o algunas veces. ¿Sí? Y marca una frecuencia del 40% solamente. ¿Sí? Cuatro de diez veces. El ejemplo que dan es... Sam. Sam puede ser la verbatura de Samantha o la verbatura de Samuel. O sea que puede ser la verbatura de Samantha o de Samuel. A veces no tenemos como darnos cuenta, ¿no? Pero bueno. Sam. Sometimes. A veces. ¿Qué hace? Sam. A veces. Va caminando. Camina. Hasta la escuela. To school. Sam. Sometimes. Walks to school. ¿Sí? Lo hace cuatro de diez veces. No lo hace enseguida. ¿Sí? Y por último. El antónimo de always. El opuesto de always. De siempre. Es never. Never. Nunca. Obviamente nunca marca una frecuencia del 0%. ¿Sí? ¿Sí? El ejemplo es it. Fíjense que acá está it usado. El neutro. Ahora vamos a ver. Ello. Vamos a traducirlo. Never. Nunca. ¿Qué es lo que nunca hace ello? Que no sabemos qué es. Rain. El verbo es rain. Hasta la N. R A y latina N. El verbo rain en inglés. ¿Qué es? Llover. ¿Ello nunca llueve? No. Nunca llueve. Nosotros en español decimos nunca llueve. Es sujeto tácito. No existe el sujeto tácito en inglés. Por eso tienen que poner el it. En inglés. Porque no existe sujeto tácito. Entonces se pone como sujeto un neutro. El it. Nunca. ¿Qué es lo que nunca pasa? Nunca llueve. Y como el sujeto es it. Fíjense que acá aparece la S. Sujeto it. Acá también apareció la S que habíamos visto. ¿Por qué? Porque el sujeto es su. Es ella. Susana. Acá el sujeto es Sam. Puede ser Samantha. Samuel. Ella. O él. No importa. Cualquiera de los dos hace que luego llegue a ese. Nunca llueve. It never rains. Never rains. Here. Nunca llueve acá. Here en inglés. H E R E. Significa acá. Nunca llueve acá. In August. Este mes del año. Muy parecido a la versión en español. Agosto. Nunca llueve acá en agosto. Dice la oración. Bien. Bueno. Estos serían los cinco adverbios de frecuencia más comunes. No son los únicos subirrendes. Pero sí son los más comunes. Entonces. De este. De esta sección. Que es la de. Cuando digamos. E S M D S. O de los adverbios de frecuencia. Quieren preguntar algo ahora. Igualmente lo pueden hacer. Después. Cuando ustedes. Lo estén reviendo. Pero. En este momento. Tienen alguna pregunta para hacer. Antes de pasar. Al otro PDF. Por mi parte no, profe. Bueno. Entonces. Este primer PDF. Es el que trata de. Presente simple. Afirmativo. Y adverbios de frecuencia. Bien. Vamos a. No. Un poquito. Bueno. Este. Seguramente no lo vamos a terminar de ver todo. Pero como les dije. Hay un video. Donde yo lo explico. Así que. Ese después. Yo se lo voy a dejar. Como link adicional. En el. En los foros. Para que ustedes lo vean. Y. Le voy a mandar el link. Para. En el por mail. Para que ustedes puedan ver. Avisando que lo dejé. Bien. Presente simple. Ahora que ya vimos. El afirmativo. Muy lentamente. Vamos a ver. Cómo negamos una oración. En vez de decir. María juega al básquet. Cómo es que negamos. Cómo decimos. María no juega al básquet. En español es muy sencillo. Entre María juega al básquet. Y María no juega al básquet. Hay un no de diferencia. Nada más. Para nosotros es muy sencillo. Les metemos el no. Adelante del verbo. Y ya está. Es más fácil. En inglés. No es que sea difícil. Pero hay unas cositas más. A tener en cuenta. Para negar una oración. Negativo. Fíjense. Que. En esta tabla de concuación. Hay una diferencia. Entre. Estas que están acá. Y estas que están acá. En el medio. Fíjense. Algo muy importante también. En el afirmativo. Nos preocupábamos. Por la S. Cuando hay que poner S. Yo insistía. Hay que poner S. Cuando es este. De esto. Y de otro. Acá. No hay S. No hay S. No hay S. No hay S. Y en las terceras personas. Que sí llevaban S. El verbo no lleva S. El verbo no lleva S. El verbo no lleva S. O sea que en negativo. No nos tenemos que preocupar por la S. Porque no hay. El verbo no lleva S al final. Seguimos. Seguimos. Mejor dicho. Teniendo. El sujeto. Al principio de oración. ¿Sí? He. He. It. I. Yo. We. They. No lleva S. Ninguno. En el negativo. Y fíjense. Do not. Do not. Do not. Do not. Do not. Pero. Cuando hablamos de las terceras personas. El sujeto él. De ella. Y de ello. De he. She. It. En vez de decir. Do not. Decimos. Does not. Does not. ¿Qué es lo que pasa acá? El not. No es otra cosa que nuestro no. ¿Sí? Ahí está el no. Entonces. Esto sería. Yo. I. Do not. No. No. Walk. Camino. Yo no camino. Él. He. Does not. No. Camina. El no. Entonces. En el negativo presente simple. Se puede escribir como do not. O como does not. ¿Y cuándo usamos does not? ¿Y cuándo usamos do not? Bueno. Esto es lo que nos muestra esta tabla. Para decir no. Para negar el verbo. Usamos do not. Que se puede abreviar don. O does not. Que se puede abreviar como doesn't. Pero ¿cuándo uso does not? Cuando el sujeto es he, she, o it, o un sujeto que haga referencia a ellos. ¿Sí? Acá no tendremos la s, pero sí tenemos que acordarnos que va does not o doesn't. ¿Sí? La s se trasladó a este do. Fíjense. Está acá la es. Cuando es una cosa, es la otra. ¿Sí? Entonces, hay que recordar esa regla. La oración en negativo, en presente simple, es sujeto, seguido de don, o seguido de doesn't, y el verbo sin ese. Ni ese. Recordar que doesn't o does not se usa cuando el sujeto es una tercera persona. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El do not, o don't, el does not, o doesn't, siempre se pone después del sujeto. Siempre después del sujeto. Bien. Por ejemplo, acá tenemos el verbo like. Es el verbo gustar en inglés. ¿Sí? Y acá lo estoy negando. El sujeto es yo. Estoy negando algo que me gusta a mí. I don't like. A mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿Qué cosa? Ice cream, dice esta persona. Ice cream en inglés quiere decir helado. A mí no me gusta el helado, dice esta persona. I don't like. Acá lo que estamos negando es el verbo eat, comer. Y el sujeto es she, ella. El sujeto es ella. She. ¿Puede volver a repetir el profe de esa parte? ¿Está? No lo entiendo. Bueno. Lo que estamos... La parte de los ejemplos. ¿Me dijiste? Estos dos ejemplos que estoy diciendo. Sí. Bien. Acá lo que están marcando estos ejemplos son la estructura de una oración en negativo en el presente simple. La estructura de una oración en negativo comienza con un sujeto, que es en este caso el pronombre personal yo, hay. Y en este caso es el pronombre personal she, ella. Siempre va primero el sujeto. Ya sea que es un pronombre personal o todo un sujeto de dos o más palabras, ¿sí? En vez de ella, yo puedo tener una oración que diga mi mamá. Mentalmente sabemos que es como tener el sujeto ella, she, ¿sí? Pero lo digo para que no se sorprendan si aparecen palabras de sujetos más largos. Porque no siempre los sujetos van a ser este pronombre personal. Entonces, primero siempre la estructura del negativo va a ver un sujeto. En este caso yo, en este caso ella, ¿no? Como vemos acá. El sujeto siempre primero. Luego tenemos el auxiliar negativo. En este caso es don't, que no es otra cosa que la abreviatura de do not. Y en este caso tenemos doesn't, que no es otra cosa que la abreviatura de does not. ¿Por qué acaba don't y acaba doesn't? Porque el sujeto yo... Porque vamos a hacerlo un poco más sencillo, descartando. Si el sujeto no es él. Si el sujeto no es ella. Si el sujeto no es ello. Va, ustedes lo que tienen que poner es don't o do not, ¿sí? Si no es un masculino singular, si no es un femenino singular, o si no es un neutro singular. ¿Sí? Todo lo demás... Usa don't. Si digo yo, si digo vos, si digo nosotros, si digo ustedes, o si digo ellos. Lo que corresponde es do not o don't. Por eso en este caso, lo que hay que elegir para negar es doesn't. ¿Por qué? Porque acá el sujeto es ella, she. Y si el sujeto es él, un masculino singular, ella, un femenino singular, o ello, un neutro singular. La forma de negar que tenemos, de negar el verbo, es doesn't o su forma larga. Does not. Cuya traducción no es otra que no. Porque tanto do como das no se traducen. Lo único que se traduce es el no. ¿Sí? Bien. Y luego... Del... La negación, del auxiliar en negativo, el auxiliar es el do o el das. ¿Sí? Esto que está acá... El do. Y esto que está acá, el das, es lo que se llama verbo auxiliar. ¿Sí? Generalmente conocido como auxiliar. Porque ayuda a formar la conjugación. Por eso es un auxiliar. Entonces, primero va el sujeto. Luego va el auxiliar en negativo. De acuerdo al sujeto que tengamos, elegimos don't o doesn't. Y luego va el verbo que estamos negando. En este caso, like. Gustar. En este caso, it. Comer. Acá sería ella. No. ¿Qué es lo que no hace? Ella no come. ¿Qué es lo que no come ella? Chocolate. She doesn't eat chocolate. Ella no come chocolate. Bien. Ese es el orden de una oración en negativo. Primero viene el sujeto de la oración. O sea, ¿a quién se refiere la oración? ¿De quién está hablando la oración? Luego viene el auxiliar negativo. Don't o doesn't. Y luego viene el verbo que se está negando. Que no lleva ese. Fíjense que acá no lleva ese. Y acá tampoco, aunque el sujeto sea ella. Lo que tenemos acá son más ejemplos. Ejemplo con don't. Vamos a ver primero, mejor dicho, un ejemplo con doesn't. Con la tercera persona. Tom. Tomás. Es la abrigatura de Tomás. De Tomás en inglés. Se quiere decir Tomás. Tomás. Dice Tom. Doesn't. No. Tomás. No. No. Y el verbo jugar. Play. Tomás no juega. Tomás no juega al tenis. Doesn't play tennis. Tom. Doesn't play tennis. Bien. Doesn't. ¿Por qué vamos a poner acá el doesn't? Porque el sujeto es Tom. ¿Y qué tiene que ver que sea Tom? ¿De acuerdo? Tom. Tomás. Es un masculino. Tomás. Un masculino singular. Es uno solo Tomás. Masculino singular es él. Es como decir, Tomás no juega al tenis. Él no juega al tenis. Por eso sería como si estuviera haciendo referencia a he. Y he usa does not o doesn't. Por eso es que se conjuga con doesn't. Tom doesn't play tennis. Ejemplos donde no se conjuga con doesn't tenemos a nosotros tres. Por ejemplo, nosotros no es masculino singular. Nosotros no es masculino singular, no es femenino singular, no es neutro singular. Directamente es un plural. Nosotros somos más de uno. Por eso don't. Por eso usamos don't. Nosotros no, we don't live, nosotros no vivimos, el verbo live, recuerden, vivir, en Francia. Ahora tenemos el país de Europa, France, Francia. ¿Sí? Bien. Entonces recuerden, acá lo importante es recordar el orden de la oración. Sujeto, auxiliar, en negativo, don't o doesn't, de acuerdo al sujeto. Y por último el verbo sin ese. Esa es la clave. Recordar cuándo usamos don't y cuándo usamos doesn't en el negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al negativo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, por la misma. Bueno. Bien. Bueno, ya casi estamos. Esta última parte que es la de preguntas, más allá de que ustedes la tienen en PDF, está en ese video que les voy a pasar el link. En tres minutos no se puede explicar eso. Sería contraproducente. Así que bueno. Les voy, aparte de dejarles los links, de este video, obviamente, de este video, les voy a dejar en los foros, como les dejo, los de las clases de la asignatura, y se los voy a avisar por el mail interno, les voy a dejar una clase en donde está explicado en donde está un link a una clase que yo di en otra edición, pero este mismo tema, donde está explicado esto que está acá, a ver, que es el interrogativo del presente simple. O sea, cómo hacer preguntas. ¿Sí? Que vendría a ser específicamente esta tabla de acá. la estructura. Pero como con esto solo no alcanza, o sea, sería demasiado sencillo decir, bueno, miren la tabla de acá. Entonces, yo voy a dejarles ese link donde está la clase con interrogativo y negativo, igual que esta segunda parte. Pero bueno, voy a ver, fijarme en qué momento empieza la parte de preguntas, de interrogativo, les voy a decir, bueno, a partir del minuto tal, empieza la parte interrogativo, así no se no se tragan toda la primer parte de ese video adicional que explica esto que nosotros terminamos de ver recién en negativo, ¿sí? Y saltan directamente en YouTube o en Instagram en ese video a la parte de preguntas. Y por favor, bien, y por favor, ante la menor duda, contáctense conmigo por campus y o por otro método si necesario, así se sacan las dudas con respecto a esto de las preguntas, el interrogativo, u otra cosa que lo voy a decir, tengo una duda con respecto a esto. Bueno, ¿sí? Entonces, recuerden que los días que viene es el segundo TP, se incluye bueno, con lo que estuvimos, lo que no entró en el primer TP, lo que no entró en el primer TP, que fue esa última clase de vocabulario específico, que es instrumentales e insumos, instrumentales e insumos, ese PDF, y después, todo lo que vimos después de eso, o sea, toda la parte de gramática, verbo to be, termo de intermátil negativo, y todo lo que vimos después a partir de los temas gramaticales, todos esos temas gramaticales, ¿sí? Así que bueno, va a ser un multiple choice, yo el viernes que viene les voy a dejar el link por mail interno, para que lo puedan hacer, van a tener todo el viernes, todo el sábado, y todo el domingo, viernes 12, sábado 13, domingo 14, hasta el domingo 14, a las 23 y 59, hasta medianoche, y bueno, este, si están en cualquier pregunta, cuando lo están haciendo, tienen alguna duda, me pueden preguntar, antes de, hacer el clic en el botón enviar, ¿no? porque ya saben que no hay, no hay vuelta atrás, ya después les manda la puntuación Google, este, así que bueno, bien, bueno, ya estamos entonces, ya está ahora, bueno, eh, cualquier cosa entonces, me van preguntando, ¿sí? yo, eh, voy a, ahora voy a subir, voy a convertir esta clase, la voy a subir, y después voy a darle, aparte del link de esta clase, ¿no? de las dos partes de esta clase, la de la otra clase que les dije, así que cualquier cosa, igualmente, estamos en contacto, y me van preguntando, ¿sí? porque de todo, de todos los temas de gramática, este es uno de los, yo no diría de los más difíciles, sino uno de los más densos, ¿sí? hasta a los, eh, estudiantes, cuando recién empiezan, a, a estudiar inglés, es uno de los que más les cuesta, pero no porque el tema sea difícil, sino por el tema de la S, la ES, el DUO, el DAS, ¿sí? entonces, bueno, por eso mismo, hago hincapié en todo lo que, lo que hago, para que valga la razón, bueno, entonces, les dejo un lindo fin, les dejo un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, y bueno, si tienen que trabajar, bueno, lo lamento, la vida es así, este fin de semana, si no, aprovechando, ¿sí? si tienen que dar parciales, estudié para parciales, es la vida, así que bueno, ya el año, de nada, que tengan un buen fin de semana, igualmente, el año que viene, ya en tercer año, ya van a estar bastante ocupados, también, pero con las prácticas, así que, más todavía que este año, así que imagínense, un abrazo, y nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!